La modelo también caldea la red cuando luce diminutos trajes de baño que parecen no poder contener sus exuberancias. Demi Rose es una joven modelo británica que seduce con sus curvas y sus publicaciones en Instagram, en donde presume cada parte de su cuerpo de manera descarada y sin reparos. En una de sus últimas publicaciones ha hecho arder la red con un vestido rosado que parece de látex, el cual por lo entallado revela que no lleva sostén. La imagen en sí obtuvo más de 250.000 likes tras su publicación, pero la modelo no sólo utiliza atuendos sugerentes en su hechura para levantar las bajas pasiones. Logra la misma intención con seductores vestidos de gala con aberturas pronunciadas en los costados. Con el que utilizó el pasado 22 de noviembre, en el cual se puede intuir que tampoco lleva pantíes, ya que la abertura sobre la ingle denota que no lleva ropa interior. La joven también disfruta posando con diminutos trajes de baño que parecieran no lograr contener sus exuberantes curvas. ¡Suscríbete al canal!